Bien, a continuación en este video les voy a mostrar cómo poder identificar los enlaces entrantes que posee su página web y que han sido producto del trabajo de posicionamiento que se está realizando, ya sea anterior o directamente con el servicio de pago ranking. Y en este caso vamos a tomar nuevamente el ejemplo de la URL dietasparalcolesterol.com Esta URL, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los enlaces entrantes que posee y que por ende aquellos enlaces que van a influir positivamente en el ranking o en el posicionamiento de su web marcamos la URL, yo ya tengo abierto una nueva pestaña con el buscador de Google y vamos a realizar la búsqueda directa en primera instancia del dominio que acabamos de mencionar. Y ustedes pueden ver que si bien nos va a mostrar todas las páginas que de una u otra forma están relacionadas esta búsqueda no necesariamente son resultados del dominio completo dietasparalcolesterol.com Yo quiero saber qué páginas tienen indexada mi URL y para eso necesito realizar algunas modificaciones a la búsqueda. Y estas modificaciones también las pueden realizar directamente a través de la búsqueda avanzada de Google que está acá en la parte inferior izquierda del resultado de búsqueda. Y si voy a la búsqueda avanzada vemos que la búsqueda me ha puesto esta URL en la segunda opción donde dice esta frase o palabra exacta. Es acá donde debo realizar la búsqueda avanzada de la URL que quiero encontrar los enlaces. No es la primera opción y si se fijan ahí me lo pone inmediatamente entre comillas y eso quiere decir que me va a entregar los resultados exactos para esta URL. Doy búsqueda avanzada y vemos que acá en primera instancia me está indicando que hay 11.400 resultados asociados a esta búsqueda de la URL dietasparalcolesterol.com Y si vamos viendo podemos ver que todos son resultados que poseen esta URL. Y si por ejemplo vamos a revisar una, por ejemplo esta, vamos a ver, este es el sitio hurrank.com-es-dietasparalcolesterol.com Y vamos a ver que esta es una herramienta para evaluar el ranking y acá tenemos la URL dietasparalcolesterol.com Y está a través de un enlace, acá lo pueden ver al costado inferior izquierdo, directo hacia la página de dietasparalcolesterol.com Ahí la estoy abriendo y ahí está el enlace directo hacia la página que estábamos analizando. Y si yo quisiera ver efectivamente la cantidad de enlaces que posee esta página, porque acá está mostrando 11.400 resultados, pero no necesariamente son todos relacionados con la URL exacta que hemos buscado. Acá aparecen 10 resultados de páginas de Google, pero si yo voy a la página décima, vamos a ver que la cantidad de resultados cambia sustancialmente y ahora me está mostrando solo 82 páginas que poseen el enlace directo hacia dietasparalcolesterol.com Y acá Google me está indicando que está emitiendo una serie de resultados similares a los 82 que está mostrando acá en este resultado. Yo estoy en la última de las 9 páginas donde están estos 89 resultados. Y podemos ir viendo en cada uno de los resultados que todas son páginas que de una u otra forma tienen un enlace creado hacia dietasparalcolesterol.com Y esta es la forma más fácil de poder identificar los enlaces entrantes que están logrando ustedes con sus páginas web a través del trabajo de posicionamiento que se está haciendo.